Hola, señor Sepqued. Ojalá me hubiera dicho quién era por teléfono y lo habríamos arreglado. Ya le dije que no puedo darle más información. Tiene razón, tiene razón usted. Solo le pido que me escuche, por favor. Oiga, siento haberle gritado el otro día, de veras, pero se trata de un asunto familiar muy delicado. Señor Sepqued, a mí no me interesan sus asuntos familiares. Lo sé, lo sé. Seguro que yo diría lo mismo si estuviera en su lugar. Pero le ruego que me escuche, por favor. Está bien, le escucho. Verá, no le pido nada extraordinario. Hace tiempo que conozco a la propietaria de este local. Pasé aquí mi juventud. Solo le pido un número de teléfono para comunicarme con la propietaria. Soy consciente de que podría negármelo sin duda, pero necesito hablar con esa persona. Como le digo, es un asunto de cierta importancia. Se trata de la familia. Es muy cierto, tontón. Agua que no has de beber, déjala correr. Y eso haré. El destino no me ha sonreído con Burju y tengo que aguantarme. ¿Qué más puedo hacer? Así que el novio de Burju está en Antalya. Dicen que vive en la costa. ¿Quién sabe qué hace allí? ¿Qué quieres decir con eso? Burju no se merece que la engañen. Mataré a cualquiera que se atreva a hacerle daño. ¿Qué te pasa, Rafet? ¿Por qué te has alterado esta vez? ¿Yo? Estoy fastidiado porque no me ha tocado la lotería. Olvídalo. Te tocará la próxima vez. Mataría por estar a su lado. Pero se casará y se irá. Buenas noches, señor Sepket. Señor Sepket. Ah, Burju. Va todo bien. No le ocurre nada malo, ¿verdad? No, no, estoy bien. Solo me duele un poco la cabeza. ¿Cómo estás? Pronto tendrá noticias mías. Prepárese. Osan regresa de Antalya. Ah, no me digas. No sabes cuánto me alegro de oír eso. Espero que seáis muy felices. Tu madre estará contenta. Oh, ahora cuando me ve se echa a llorar. Está más ilusionada que yo. Les deseo lo mismo a sus hijas. Ojalá. Por cierto, ¿dónde están? Pues verás, el señor Neyad se ha ido de viaje. Y como Suna no quería dejar sola a Kaira, ella y Sani van a pasar allí la noche. Anda. Así que el señor Neyad se ha ido de viaje. Y Suna no quería dejar sola a la niña. Me parece muy bien. Bueno, tengo que irme hasta pronto. Adiós. Si engaña a Burju, podrías tener una oportunidad con ella, Rapheth. No, no quiero que esté triste. Es verdad. Estaría triste un tiempo, pero así podría enamorarse más fácilmente de otro, Rapheth. Burju estaría muy triste. Pero yo también lo estoy ahora, ¿verdad? Si me diese una oportunidad, una sola, sería capaz de poner todo el mundo a sus pies. Oye, ¿cómo podemos saber si está engañando a Burju? Rapheth, tengo varias cuentas falsas como chica. Ah, ¿pretendes enviarle un mensaje privado para ver si responde? Buena idea, tontón. Envíale ese mensaje.